Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Por favor, pasa. ¿Cómo te llamas? Me llamo James Harden. Hola, James Harden. ¿Cómo estás? Estoy muy mal, muy mal. Estoy enfermo. ¿Qué te duele? Me duele el estómago. Vamos a ver. Por favor, pon tus brazos detrás de la espalda y saca la lengua. Más afuera. ¡Qué error! ¿Por qué, doctor? ¿De qué color es mi lengua? Es verde. ¿Pero por qué? No sé. Necesitas una medicina urgentemente. No, doctor. ¿Lo que necesitas? Caramelos rojas para cambiar el color de mi lengua. No. Yo soy un buen doctor y curro sin remedio. Caramelos rojas para cambiar el color de mi lengua. No depende nada. ¡Viva el doctor! ¡Adiós! Adiós, amigas. ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? Estoy en la escuela. ¿Qué hora es? Son las dos y media. ¿Tienes hambre? Sí, yo tengo mucha hambre. ¿Con quién vas a comer hoy? Con nadie. ¿Quieres ir a un restaurante conmigo? Sí, claro que sí. ¿Qué te gusta más, la comida china o la comida italiana? Me gusta más la comida china. Pues vamos a Chen Kang Pooh. Nos vemos en 15 minutos. Está bien. ¿Quién está en esta mesa? Parece que nadie. Siéntate. ¿Para qué son las dos palitos? Esos dos palitos son para comer. Pero no sirven. Yo no puedo comer con dos palitos. No es cierto. Sí sirven. Mira. Yo tengo un tío que se llama Mario. Muy divertido. Es veterinario. Curo los males de los animales. Tío Mario veterinario. Tío Mario veterinario. Tengo un té de tilo para el cocodrillo. Es un remedio hermoso para darle al oso bolsas de pan duro para los cangúres y unas aspirinas para las gallinas. Yo tengo un tío que se llama Mario. Muy divertido. Es veterinario. Curo los males de los animales. Tío Mario veterinario. Tío Mario veterinario. Tengo un par de gafas para la jirafa de poco de vino para los cangúres y leche muy caliente. Yo tengo un tío que se llama Mario. Mario, 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 Mario. Muy divertido. Es veterinario. Curo los males de los animales. Es tío Mario veterinario. Tío Mario veterinario. Tío Mario veterinario. Esta es la foto de mi familia. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Hay cinco. Tengo dos hermanos y mis padres y yo. ¿Y quién es él? Él es mi hermano Connor. ¡Ay! Él es muy lindo. Sí, mi hermano Connor es muy popular en su escuela. ¿Y cómo es Connor? Es muy listo y deportista. Le gusta el fútbol, el voleibol y el tenis. ¿Y tiene novia? No, ¿por qué? ¿Te gusta mi hermano? Ay, no, bueno, tal vez un poco. Pues vamos al cine con mi hermano Connor y tu hermano Natalie. ¿Y qué hay en el cine? Hay un película de Correo Conquín o de León. ¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 50 pesos. Ay, caramba, no tengo ni un quinto. Es la hora del recreo. Vamos a jugar. Ok. ¿Qué quieres, correr o jugar el polio? Prefiero brincar la cuerda porque no puedo correr rápido. Buena idea. ¿Dónde está la cuerda? Está allá en el árbol. Está muy arriba. Ya la veo. ¡Qué mal! Está muy arriba. ¿Quién quiere bajar la cuerda? ¿Quién quiere bajar la cuerda? Pasan varios minutos y... ¡Ladie quiere bajar la cuerda! Y mira, él se está cayendo del árbol. Yo la cojo. ¡Ay, caramba, es tarde! ¡Vamos a clase! ¡Rápido! ¡Espérame! ¿Dónde se habla Español? En Panamá se habla Español. En Yorga se habla Español. En Venezuela se habla Español. En Costa Rica se habla Español. En Ecuador se habla Español. En Argentina se habla Español. En Puerto Rico se habla Español. En los Estados Unidos de América se habla Español. ¡Viva! ¡Viva Español! ¡Viva! 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 ¡Viva!